Y tras la aprobación provisional del Plan General en el Pleno Extraordinario celebrado este pasado miércoles, hoy se ha publicado en los boletines oficiales el anuncio de la aprobación provisional, iniciándose de esta forma el mes de exposición pública del documento de planeamiento. Así lo ha anunciado esta mañana la Delegada Municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha explicado que desde ayer ya está colgado el documento en la página web del Ayuntamiento, así como en el tablón de anuncios. Los plazos son ajustados, pero como ven estamos intentando dar la máxima celeridad para que en lo que a nosotros nos compete podamos estar en plazo para ese 27 de junio, que es la fecha en la que termina la vigencia de las normas sustantivas. Por otro lado, a partir del próximo miércoles abrirá al público la exposición del documento en el atrio del Ayuntamiento. Además de que funcionarios de la Delegación Municipal de Urbanismo atenderán a los ciudadanos que se acerquen hasta este espacio de la Casa Consistorial para informarse al respecto. Ya se está montando un puesto informático, digamos, en el que va a estar uno o dos técnicos estarán de la Delegación de Urbanismo para informar de todo lo que el ciudadano quiera consultar o del que quiera copia, o incluso copia de SD, o sea que aunque está colgado, ya le digo, también en la web, desde ayer ya está colgado en la web, desde que se produjo el certificado, digamos, del acuerdo plenario está colgado ya en la web el documento. Hay que recordar que una vez transcurriese el mes de exposición pública habría que responder a todas las alegaciones planteadas e incluir los posibles cambios tras la recepción de los informes sectoriales de cara a elaborar un nuevo documento que volvería a llevarse a pleno. Posteriormente, en caso de volver a aprobarse el documento, este se enviaría tanto a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental que debe pronunciarse sobre la Declaración Ambiental Estratégica Final como la Junta de Andalucía, encargada de su aprobación definitiva.